Antonio Núñez, hijo del ex ministro de la presidencia, salió del comité cívico de Beni en Trinidad y retornó hasta Rurre Navarra. Primero quiero agradecer a todos y cada uno de estos jóvenes que nos acompañaron en momentos de mucho miedo, angustia, preocupación, incertidumbre. En esos momentos donde no sabíamos qué hacer, ellos estuvieron ahí apoyándonos, agradecer a la población. Lamentablemente hoy los presos políticos, Yanine, Álvaro, Rodrigo, mi padre, quien con mucha certeza y seguridad puedo decirles que a pesar de todo el daño que se le hizo a él y a mi familia, no les guardamos ningún rencor. Porque el rencor divide y como bolivianos tenemos que estar más unidos que nunca.